Saludos Copomar, Andrés Paisano, continuamos adelante, saludos al compa Toño, toda la raza que está por acá piseando esta noche Canelos Junior, recordamos un éxito de Don Chuyo Ordóñez, se llama y dice, el Kiki, el Kiki Pollas El Kiki Pollas andaba, con pura gente contada, de esos que no se descubren, hasta que caen en la raya De Cosa a la Culiacán, de Culiacán a Tijuana, de Tijuana a San Clemente, con su Ranger bien cargada Era un gallito muy fino, que nunca conocía el miedo, con cuernos y metalletas, ponía de prueba su cuero Cargaba dos compañeras, eran la muerte y la escuadra, la muerte se adelantó, lo acribillaron las balas En carretera costera, se vio morir un gallito, de esos que no se descubren, hasta que caen redonditos Por culpa del contrabando, y ambición al dinero, mataron al Kiki Pollas, un gallito de los buenos Ya con esta y me despido, ya no les puedo cantar, hemos perdido un gallito del pueblo de Cosa Nos pidieron por los viejitos, al estilo de Canelo Junior, hay que besar Kiki Pollas Avanzamos, complaciéndoles